Municipio de Ciudades Prósperas Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia En manos de su alcaldesa, Elsa Margarita Noguera de la Espriella, la Arenosa, se convirtió en la ciudad próspera para niños, niñas y adolescentes No solo era un reto, era la motivación de todo un equipo de trabajo luchando por el bienestar infantil Estamos garantizando sus derechos y libertades fundamentales en una salud oportuna, en una educación de calidad pero además integral que arranca desde la primera infancia hasta la educación superior Su plan de desarrollo contiene obras que cerraron la brecha social y que abrieron caminos para la competitividad Participaron en la formulación del plan de desarrollo y a través de las escuelas estamos llevando la gran parte de nuestro programa social En su administración, los colegios públicos y privados cobraron importancia Se convirtieron en el escenario ideal para que a través de la cultura y la expresión artística se vinculara a la niñez en los procesos de transformación y construcción de la ciudad Es a través del arte y sus expresiones, como el dibujo y la pintura, como los niños mejor expresan y cuentan aquello que sienten Las ideas que nosotros vamos planteando en cada consejo, cada dos meses, a ver cómo han avanzado estas ideas, qué se ha hecho para mejorar estas ideas Recordemos las propuestas que dieron todos los niños en el día de la vida de la Rosa A través de las redes sociales se convocó a los estudiantes con el fin de generar una participación masiva Barranquilla como puerta ahora de Colombia tiene que ser una ciudad de paz, de alegría, de prosperidad Que uno se pueda sentar en la puerta de nuestras casas a charlar Fueron los encargados de elaborar propuestas para incluirlas dentro del plan de desarrollo Y ahora lo que tenemos es que ver cómo se están ejecutando Ya han transcurrido casi un año, lo que quiere decir que ya hay una de esas propuestas que ya se vienen atendiendo Para Noguera es un compromiso generar la participación activa de los niños y niñas en su administración Por eso la labor que ejerce no se detiene, pues según ella oxigena el periodo de gobierno Los estudiantes participaron a través de programas y proyectos que tenían que ver con la formulación de visionar, de soñar la Barranquilla del futuro Y nuestros estudiantes y nuestros padres de familia participaron en esa construcción ¡Barranquilla de la ciudad de los niños y de las niñas! Desde Curranpa a la Bella, los buenos gobernantes también hacen brillar al país